En esta navidad, y siempre, esperamos que el señor Fidel Carita Grinch, adorne nuestras calles y deje de mentir al pueblo tarneño, y esperamos que este 2012 que su gestión sea mejor, caso contrario seguiremos insistiendo, en busca de la justicia y la verdad, porque así lo pide el pueblo, que no se le olvide las promesas en campaña, somos Anonymous, somos legión, nosotros no perdonamos, no olvidamos, esperanos.